Durante esta temporada de lluvias, la limpieza de los cauces naturales de agua es una labor indispensable que realiza Zapal para evitar afectaciones como encharcamientos e inundaciones en el municipio. De febrero a la primera semana del mes de julio, el sistema de agua potable y alcantarillado de León logró retirar 34,036 toneladas de residuos, entre maleza, basura y escombro, que son equivalentes a más de 3,000 camiones de carga, cantidad recolectada de 49.3 kilómetros de los principales ríos y arroyos de la ciudad. El Granizo, El Ejido, El Penitente, El Muerto, La Tinaja, Mariches, Alfaro y Magisterial, entre otros, fueron algunos de los cauces intervenidos por el personal de alcantarillado de Zapal, el cual se divide en cuadrillas para atender los distintos caudales de agua que están en la zona urbana y en la rural. Aunado a esto, este departamento realiza la limpieza y el desasolve de la red sanitaria, en la que más de 328 kilómetros fueron saneados con una extracción superior a las 7 toneladas de residuos. Zapal hace un llamado a la ciudadanía para que mantenga y conserve en buen estado los sitios que han sido saneados. Asimismo, pide evitar tirar la basura o desechos en la vía pública, en lotes baldíos y en arroyos, debido a que pueden ser arrastrados por la corriente de las lluvias a las alcantarillas, lo que podría generar una emergencia. José Díaz, Noti 13